Quiero que bailes negrita de mis amores Pero primero ponte tu lazo amarillo Quiero que bailes negrita de mis amores Pero primero ponte tu lazo amarillo No pierdas tiempo que ese sabio está punteando En su bandola este golpe y estribillo No pierdas tiempo que ese sabio está punteando En su bandola este golpe y estribillo No pierdas tiempo que ese sabio está punteando En su bandola este golpe y estribillo No pierdas tiempo que Cesario está golpeando En su bandola este golpe y estribillo Allá en Oriente de mi patria Venezuela Se canta el estribillo tan original Allá en Oriente de mi patria Venezuela Se canta el estribillo tan original Allá en Oriente de mi patria Venezuela Hasta el turista que se dispone a aprenderlo, lo canta alegre como cualquier oriental. Hasta el turista que se dispone a aprenderlo, lo canta alegre como cualquier oriental. A prepararse toditos los bailadores, y recordemos aquellos tiempos pasados. Suenen el cuatro, la bandón y los capachos, quiero probarles que mis tiempos no han cambiado. ¡Gracias!